Y esta tarde vamos a inaugurar y además está aquí Juanjo, está también el alcalde, está el tiente de alcalde Joaquín Gómez Mena... ...el tercer ciclo de audiovisuales del área de juventud. La verdad que nosotros del área de juventud estamos encantadísimos de inaugurar este tercer ciclo... ...porque está muy, muy consolidado. Hay gente que ha participado en la anterior ciclo que además de haber hecho algunos cortos de la mano también de los directores del ciclo... ...hay gente incluso que está estudiando periodismo y que está utilizando técnicas de las que hemos enseñado aquí en el área de juventud... ...y está utilizándolas en su carrera. De hecho, Sonia nos llamaba el otro día que estaba en los exámenes de febrero y estaba encantadísima y me lo decía... ...yo lo quiero trasladar a vosotros, Rocío, que estaba encantadísima de la formación que había recibido aquí... ...de hecho, uno de los trabajos que había hecho al final de una de las asignaturas era precisamente con el trabajo que había desarrollado en el anterior ciclo. Bueno, digo que estamos encantados porque el número de plazas que habíamos ofertado para este tercer ciclo son 15, se completaron. De hecho, son 19 las solicitudes que hay y como no podía ser de otra manera, cuando nos lo comentaba, nosotros hemos admitido lógicamente a todas las personas. Son 19 los alumnos, las alumnas que van a participar en este tercer ciclo y que tiene como objetivo, pues, en primer lugar, seguir aprendiendo, seguir desarrollando... ...seguir desarrollando también el ámbito del ocio, que es uno de los objetivos que tenemos en el área de juventud, pero un ocio alternativo, un ocio saludable. Y en ese sentido estamos también de enhorabuena porque su objetivo que tenemos por detrás del ciclo de audiovisuales... ...y generarás también de la mano de los directores este año un gran largometraje. Ellos son profesionales de la materia cinematográfica, llevan ya una trayectoria en principio con corto y desde el año pasado también con el primer largometraje... ...que ha tenido un éxito rotundo en España, pero que también está circulando ahora en estos días precisamente por Estados Unidos, por México... ...también está en el cono sur, en Argentina y en Chile. Está funcionando estupendamente bien y qué bien también que eso haya surgido de una iniciativa de juventud. A veces parece que las políticas de juventud se quedan un poco distantes de las políticas usuales y parece que están un poco distantes también de la dinámica de la ciudad. Antes, al contrario. Precisamente en el SILO, el otro día teníamos la presentación de un corto de galletas. Fue un éxito también absoluto. Había cerca de 150 personas viendo el corto. Algunos de vosotros precisamente estabais allí en la presentación. Y eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas de juventud. El equipo de gobierno, el equipo socialista apuesta firmemente por las políticas de juventud, pero no solo nosotros. Porque es que también los técnicos de aquí, de esta área, Ana, Julián, José Ramón, recogen cada una de las iniciativas de los chicos y chicas que se acercan aquí al área de juventud. Y el resultado de ello no es lo que yo digo, ni lo que puede decir el alcalde, ni lo que puede decir cualquiera de los usuarios. Lo puede decir lo que yo tengo detrás de mí en la imagen ahora mismo. Tenemos a lo largo del año cerca de 35 cursos. 35 cursos, tanto del IAJ como de formación específica, como el curso de mandado de danza, de teatro, que algún chico, alguna chica se ha acercado aquí al área de juventud, nos ha trasladado la inquietud y el compromiso. Tal y como ya os he comentado en alguna ocasión en la comisión de juventud, cualquiera de las iniciativas, de las inquietudes que se traslade, se hará realidad en este área. Desde luego, el número de usuarios que pasan por el área de juventud este año, que han sido cerca de 7.000, redundan en el éxito de las políticas de juventud que estamos desarrollando. Nos quedan muchas cosas por hacer y una de ellas será la conclusión de este ciclo. Y la verdad que estamos encantadísimos de que hayan sido completamente resueltas todas las solicitudes que nosotros presentábamos y vamos a continuar trabajando en la misma línea. Bueno, pues es un ciclo. Nuestro principal objetivo es que los alumnos tengan una incursión profunda en el mundo audiovisual, que aprendan cómo se hace un proyecto audiovisual, cómo se hace un producto audiovisual, desde el principio hasta el final. Es decir, pasa desde la fase de preparación, preproducción, producción y postproducción. Bueno, una de las ideas que tenemos para este curso, que a diferencia de otros cursos que queremos que sea espaciado en el tiempo, normalmente estamos haciendo cursos que eran intensivos. Cogemos una semana, pero machacaban mucho al alumno. Nos dábamos cuenta que en cuanto le meten mucha teoría, el alumno queda un poco saturado. Entonces, con este curso hemos intentado que sea más espaciado en el tiempo. Es decir, tenemos dos días a la semana, pero a lo largo de varios meses. Con lo cual, consigue que los alumnos que siguen teniendo sus otros quehaceres puedan llevar bien estas prácticas. Como ya ha adelantado Dani, la idea es que al final se haga una gran práctica y dependerá un poco también de cómo va el progreso del alumno. La idea es decir que ellos vayan evolucionando. Pero queremos que haya mucha práctica, porque al final la teoría sin práctica no se ve para nada. Estamos viviendo la teoría, pero siempre llevándola al campo práctico. Y bueno, es un poco el desarrollo de los ciclos que hemos estado haciendo hasta ahora. Me complace ver que hay alumnos que ya han estado con nosotros en anteriores ciclos que les repiten. Eso es un buen síntoma. Eso significa que les ha gustado y que quieren repetir. Y sobre todo me alegra también ver que esos mismos alumnos extraen a más gente. Con lo cual, se crea ese efecto llamada que, bueno, al final significa que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Como hemos hablado antes, tenemos unas 15 plazas, pero bueno, dijimos que merecía la pena quizás ampliar. Es verdad que para nosotros es más dificultoso, porque significa que más alumnos tienes que dedicarle un poquito menos de tiempo a cada alumno. Pero creemos que es importante que se siga desarrollando el sector audiovisual aquí en esta tierra. Que creemos que de aquí a estos últimos cuatro años ha tomado un impulso que quizás antes no tenía. Y en ese sentido muy contento. Daniel, estamos de enhorabuena. No solamente ahora mismo porque se inicia la tercera edición de audiovisuales. Y agradezco la colaboración de Juanjo Patón, que es nuestro, que es de Linares. Y ya veis, no pasa nada si hay 15 o hay 20, porque la actividad lo merece. Y además, por el trabajo ya hecho en las anteriores ediciones, la elaboración de cortos. En esta ocasión hay una meta de un metraje mayor. Y que sabemos que va a tener seguro la aceptación de todo el público, como ya ha pasado anteriormente. Y se encuadra dentro de todo lo que es un abanico de un repertorio de cursos, de actividades del área de juventud. Que, como decía el concejal, han pasado 7.000 personas el año pasado por aquí. Eso quiere decir que hay aceptación, que hay implicación. Y sobre todo que la oferta se adecua a las necesidades de la gente. De hecho, si miramos todas las actividades que hay planteadas y todas las iniciativas que recogen esa demanda de los jóvenes, pues son de temas de actualidad, desde el comercio online, la digitalización o lo que es, todo lo que es la banca y todo lo que es las inquietudes y las necesidades de la actualidad en los jóvenes. Y eso es lo importante, que nos adecuemos a la demanda que nos presenta la ciudadanía. Y es fundamental. Y además, esperamos, pues próximamente, yo creo que en este año, que se van a iniciar de nuevo las obras, como ya sabéis, de las nuevas instalaciones de la Casa de la Juventud, que son unas instalaciones magníficas, que están prácticamente acabadas y que lo que le queda fue simplemente un problema de obra, de esas cosas que no se pueden controlar y demás y que se escapa a nuestro, ojalá, ya que hemos tenido ya esas instalaciones, y donde va a haber también un aula permanente para estos menesteres, de audiovisuales, donde va a haber producción y creación continua en este menester. Es para disfrutarlo, es para usarlo, es para rentabilizarlo y, sobre todo, para dar respuesta a esas necesidades, a esas inquietudes de los patones y de otras personas que linares, pues la cinematografía y todo lo que el mundo audiovisual les llama la atención y, en algún caso, pues es su profesión. Por lo tanto, vamos a tratar de enriquecer aún más las propuestas y, sobre todo, las iniciativas en virtud de todas las necesidades, como vuelvo a decir, que nos planteen los jóvenes y no tan jóvenes. Ya la juventud, ya hay una segunda juventud. Y, precisamente, queremos que no se produzca esa brecha entre los jóvenes y menos jóvenes y que esa labor se siga realizando, que sea un continuum y para eso vamos a tener una infraestructura magnífica allí en la Casa del Torreón, como todos sabéis, y que vamos a visitar en breves fechas, precisamente, porque merece la pena. Gracias. 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 Gracias.